Amigos, muy buenos días, bienvenidos a esta edición de Buenos Días Perú. Vamos de inmediato a lo que ha ocurrido esta madrugada. Dos autos impactaron contra la zona en la Costa Verde, donde días atrás se produjo un deslizamiento de tierra. Al parecer, ambos vehículos estaban realizando una carrera de piques ilegales. Yulisa Rivera nos trae todos los detalles. ¿Cómo están, compañeras? Tenemos que reportar un aparatoso accidente de tránsito en la Costa Verde, en el distrito de Magdalena. Y son estos dos vehículos que dieron vueltas de campana. Estamos exactamente entre la bajada Marbella y la subida de Sucre. Son dos vehículos que dieron dos vueltas de campana, que nos están informando hasta el momento la policía. Y los vehículos son de placa F9M234, que es un Audi. Y el otro vehículo de placa F8A607. Vamos a narrar exactamente qué es lo que ha sucedido, por qué estas dos unidades dieron este aparatoso choque en esta zona de la Costa Verde. Vamos a mencionar también el nombre de los conductores, que es Luis Salas Cuadro y Rodrigo Simic Torres. Dentro de esos dos vehículos viajaban seis personas. Y aunque ustedes no lo crean, compañeras, ninguna resultó herida. Todos salieron ilesos y lo que nos comentan la policía es que salieron por sus propios medios de ambos vehículos. Pues a la llegada de los bomberos ya encontraron a los ocupantes de estas dos unidades fuera de los vehículos. Ahora, ¿qué es lo que ha ocurrido? Estamos exactamente a la altura, como habíamos mencionado, entre la bajada de Marbella y la subida de Sucre. Hace unos días hemos reportado de que hubo un deslizamiento de tierras y piedras en la Costa Verde. Miren lo que ustedes están viendo en pantallas. Todavía continúan realizando los trabajos de remoción de las piedras y de la tierra. Para ello, se cerró la Costa Verde, unos 20 metros por lo menos. Y la policía cerró este tramo con lona verde y malla. Vamos a caminar, por favor, Gonzalo, para mostrarles con qué ha estado cerrada esta vía. Están viendo ya en pantallas esta lona verde y esta malla metálica. Adelante de esta lona hay unos bloques de concreto. Según lo que han informado los conductores de estas dos unidades, es que no habrían visto estos bloques de concreto. No vieron la señalización de que esta vía estaba cerrada. Y terminaron impactando contra estos bloques y pasaron por debajo de esta lona verde y de esta malla que es metálica. Aquí, como ustedes pueden observar, todavía se ven las huellas de los vehículos. Y según información policial, lo más probable es que estas dos unidades hayan estado trasladándose a más de 150 kilómetros por hora. Cuando en este lugar está permitido 80 kilómetros por hora. Hicieron todo este recorrido y terminaron impactando contra el montículo de tierra y de arenas que está exactamente en este lugar. Luego, ustedes van a observar también partes de las dos unidades que terminaron regados por esta zona. Aquí vemos partes del vehículo. Incluso estamos viendo la batería, la batería de una de estas dos unidades. Vamos a mencionar nuevamente el nombre de los conductores. De uno de ellos es Luis Salas Cuadros y del otro es Rodrigo Simic Torres. Han estado en este lugar. Sin embargo, nosotros nos hemos acercado. Han manifestado de que ellos no son los ocupantes, pero la policía ya los ha identificado. Y precisamente son ellos los que habrían estado manejando estos dos vehículos. También tenemos que informar que la policía había comentado de que esta madrugada se estaban dando piques ilegales en la Costa Verde. Entonces, se presume de que ellos hayan participado de estos piques ilegales y por eso es que se trasladaban a excesiva velocidad. Vamos a mencionar que ellos se trasladaban con sentido de chorríos hacia el distrito del Callao. Ahora, la vía está totalmente cerrada porque tienen que retirar estos dos vehículos, un Audi y un Volkswagen, ambos de colores negros. Bueno, Pamela, Mabel, esta es la información que nosotros les llevamos desde el distrito de Magdalena. Peritos de la policía van a investigar exactamente para determinar a cuánto se trasladaban estas dos unidades. Esta es la información, compañeras. Regresamos a Estudios. Muchas gracias, Julissa. La verdad, sorprendente. Gracias. 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 Gracias.